La temperatura global del planeta ha ido subiendo a lo largo de los últimos años, sobre todo desde que empezamos a quemar combustibles fósiles en la revolución industrial. ¿Qué es lo que va a ocurrir a lo largo de los próximos años? Depende mucho de cómo nos comportemos, de cómo sigamos emitiendo ese CO2 equivalente, cómo sigamos consumiendo combustibles fósiles. Para saber qué es lo que va a ocurrir a lo largo de los próximos años se hacen escenarios. Se calcula aproximadamente cómo se prevé que se comporte la sociedad global del planeta y cuántas emisiones hagamos. Hoy hemos querido elegir esos dos escenarios, el RCP 4.5 y el 8.5. El primero lo que nos indica es que a lo largo de los próximos años el forzamiento radiativo, es decir, cuánto más se va a calentar el planeta, se produce de forma estable y se queda estacionario en 2100. En cambio, el 8.5 lo que nos indica es que seguiremos provocando que la Tierra se caliente y ese incremento seguirá hasta infinito a lo largo de los próximos años. Pues bien, ¿qué cambios va a sufrir la temperatura del aire en la zona del Mediterráneo a lo largo de los próximos años? En 2100, si nos comportamos según ese escenario 4.5, la temperatura en el Mediterráneo podrá subir del orden de 2,2 grados respecto a los valores de estos años. En cambio, si nos comportamos según el escenario 8.5, la temperatura podría subir más de 5 grados. El Mediterráneo es un ecosistema especialmente vulnerable, es un ecosistema que está al lado del mar, de un mar especial porque es un mar muy cerrado y según varíen las temperaturas podrá ser que nuestro ecosistema pueda no sobrevivir a ese incremento de temperaturas a lo largo de los próximos años. En el proyecto que presentamos hoy lo que hemos querido es ver cómo se van a comportar nuestras ciudades a lo largo de los próximos años. ¿Cómo será Madrid, por ejemplo, en el 2100 en función de esos escenarios? Pues bien, los modelos nos indican por un lado que Madrid ahora mismo tiene una temperatura media en verano de aproximadamente 28,9 grados, los tres meses de verano. Pues bien, los modelos indican que si nos comportamos según ese escenario 4.5, en 2100 Madrid se comportará exactamente como se comporta hoy Córdoba. Córdoba tiene una temperatura media en verano de 33 grados. Pero si el escenario que se produce en el futuro es el escenario del RCP 8.5, Madrid se podría comportar como Las Vegas, ya saben, una ciudad estadounidense que está en medio de un desierto y que su temperatura media en verano es de 38 grados. Hemos elegido estas tres ciudades porque tienen un clima similar y también una altitud similar. Para poder ver cómo se va a comportar el clima en el futuro hay que tener eso, un poco de cuidado en cómo elegimos esas ciudades que queremos comparar. Hemos elegido otra ciudad, Barcelona, a orillas del Mediterráneo. En el caso de Barcelona, Barcelona tiene una temperatura media del verano, de los meses de junio, julio y agosto, aproximadamente de 25,7 grados. Bueno, pues según el escenario, ese algo más favorable, el 4.5, Barcelona en 2100 tendrá las mismas condiciones climáticas que Alicante, con una temperatura media de 29 grados. Pero si las políticas de mitigación, por ejemplo, no son efectivas, Barcelona podría tener veranos muy similares, en este caso, a Alejandría, que tiene una temperatura de 34 grados. Alejandría, a orillas del Mediterráneo, pero en este caso, en Egipto. El cambio climático es el desafío más apremiante que enfrenta la humanidad. La evidencia científica indica que la tendencia en el aumento de la temperatura del planeta se atribuye en gran medida a la actividad humana. Los impactos del cambio climático ya son una realidad en las ciudades, donde se genera el 70% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Además, sabemos que hacia 2050, cerca del 80% de la población del mundo vivirá en otros centros urbanos, por lo que la batalla contra el cambio climático debe iniciar en las ciudades. De no tomar acciones ahora, las consecuencias podrían ser catastróficas para el medio ambiente y se afectaría en gran medida la calidad de vida de todos los habitantes del planeta. Afortunadamente, podemos evitar que estos escenarios se vuelvan una realidad. Cada vez son más las ciudades del mundo que han asumido el compromiso y la responsabilidad de tomar acciones concretas para hacer frente a este reto. Más de 600 ciudades que representan a cerca de 500 millones de habitantes en el planeta se han comprometido a mitigar las emisiones de contaminantes responsables del cambio climático. Debemos repensar el modelo de desarrollo de las ciudades hacia un desarrollo verdaderamente sustentable, que además contribuya a reducir inequidades sociales y promueva la equidad de género. Invito a las ciudades del mundo, a los ciudadanos, a trabajar juntos por un futuro sustentable, resiliente y bajo en carbón. Estoy convencido de que con acciones locales podemos alcanzar metas globales y lograr un mundo mejor para nosotros y para las siguientes generaciones. Gracias. Gracias.